Que el que peca y reza empata, ya no es buena pero trata, mata y come del muerto El joven compositor Alberto Camerer se lanza como solista con su nuevo sencillo Asesina Bueno primero que todo un saludo a todos los televidentes de CNC Y bueno trayéndole esta bonita canción que se llama Asesina La cual es un tema vallenato con sonidos frescos Sonidos bastante, algo fusión, algo tipo urbano Hay que el que peca y reza empata, ya no es buena pero trata Mata y come del muerto, asesina de sentimiento Con los ojitos colorados y sonrisita guay, zapatos y cartera sabe lo que hay A Cupido no lo quiere, lo dejo stand by y llama a ese bobo pero pa' decirle bye Firme Mi carrera como compositor inicia por ahí a los 13, 14 años Mi primera canción me la graba la banda del 5, titulada Una locura Después me graba el mono Zabaleta, La Saga, Amor de TVT Ya después se desprenden otros artistas como Peter Manjarré, Churo Díaz, Ana del Castillo, Oscar Gamarra y entre otros Me impulsa de que yo tengo, estoy en la música desde, bueno desde que tengo memoria Mi papá es acordeonero, mi abuelo es acordeonero, toda mi familia prácticamente está en esto de la música Y siempre he tenido el sueño de lanzarme solo Juan Pabendaño es un muchacho de Medellín, él es de la ciudad de Medellín Llega a Valledupar y se enamora del acordeon, comienza este gran camino dentro de la música Y aquí vamos, agradecido por pertenecer, agradecido con Pepe por pertenecer a este gran proyecto Y aquí estamos demostrando lo que estamos haciendo, música nueva, para que todos se disfruten asesina Un paisa tocando, un paisa tocando música vallenata, ¿de dónde nace ese amor por el vallenata? Bueno, como yo llego aquí a Valledupar, pequeño de 7, 8 años más o menos Yo empiezo a escuchar por los acordeones, los ensayos en festival Y como yo cumplo en pleno festival, yo empecé a ir bastante a los ensayos Y a mí me gustó fue el acordeón Yo empiezo a analizar el acordeón, empiezo a aprender Ya cuando me regalan mi primer acordeón Y ahí comienzo, ahí empieza mi carrera, mi vida musical Y aquí vamos Viene ahora canción con Yader Romero Que también traigo un feat con Yader Traigo otro feat con la banda del 5 También se viene más música con la banda del 5 Y bueno, hasta el momento está eso Pero sé que se pueden venir, en cualquier momento se pueden venir otras cosas Bueno, en mis redes sociales aparezco como Canerer-oficial Instagram Juanpa Acordeón, TikTok Juanpa Vendaño Y invitamos a toda la comunidad, la comunidad de CNC A que escuchen Asesina, nuestro nuevo sencillo musical El nuevo himno de las mujeres, firme Y que la vieron en la disco llorando Y que lo aborrece ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato Instalable con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante Van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo